...de la patria, pues tienen que estar allí presentes y es lo que dicen estos componentes de la chirigota Bebé a Bordo. Es el mensaje que han lanzado dentro de este segundo paso doble. A continuación vamos a ir ya directamente al cumple. Bien, chirigota que en el carnaval del año pasado, en 1990, obtuvieron un primer premio en el concurso que entonces se celebró en el Teatro Andalucía de Cádiz. En esta oportunidad ya saben que estamos en el auténtico Coliseo gaditano, conocido también por la Casa de los Ladrillos Colorado. El Gran Teatro Falla. Y en el Gran Teatro Falla, como no, Canal Sur Televisión, para ofrecerles esta retransmisión en directo. En escena ahora Bebé a Bordo y el primer cumple. ¡Vamos por esto! ¡Paraíso! 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 ¡Paraíso El público silencia ya definitivamente y pueden pasar a interpretar el primer cuplé. Ellos mientras tanto, como están viendo, pues abrazan a sus pequeños. Los levantan. Con el abuso que estaba juzgando a la calinita ciega, eso no se hace con una gallina. Habiendo dos callas como las que tiene mi vecina, que poca vergüenza, vaya calentura. La puso en toclilla como a las niñas de cortadura. Ahora van diciendo, vaya con el hombre, que ha vestido de luto en todos los pollos del tío conmigo. Este niño llora, pidiendo comida, y por mucho que la busquen, no la van contra en la vía. Que suba una niña para poderme ayudar, que el niño quiere reta. ¡Guau, guau, guau! Saban de mis entrañas, por Dios yo te lo juro, que desde el día quince yo por mi mare no cago duro. Tengo un coquillero, por todo mi cuerpo. Que me paso los días en tan nervante, largando treco. No dispe con bola, tengo mucho miedo. Y de su todo jueves lo tengo ya con un monedero. Si la guerra santa, busca a mi hijo puta. Que vaya ese peleto, su alteresa, la de Cacuta. Este niño llora, pidiendo comida, y por mucho que la busquen, no la van contra en la vía. Que suba una niña para poderme ayudar, que el niño quiere reta. ¡Guau, guau, guau!